Hola, bienvenidos una vez más. A Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Hoy este día quiero compartir con ustedes unos taquitos dorados. O si le llamas, unas flautitas doradas de pescado que quedan para chuparte los dedos. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarte mis ingredientes. Para preparar estos ricos, deliciosos, taquitos, flautas, rellenas de pescado, estos son los ingredientes. 2 cucharadas de harina de todo propósito, 1 cucharadita de paprika ahumada, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de pimienta negra, 1 cucharada de Old Bay, 1 cucharada de cebolla triturada seca, tortillas especiales para dorar y por supuesto, filetes de tilapia. Esto es todo lo que necesitamos para disfrutar unos taquitos o unas flautas rellenas de pescado. Manos a la obra, prepararlo en casa. Aquí tengo todas las especies, miren, vamos a incorporarlas muy bien, ya que estén muy bien incorporadas, vamos a agregar la harina de todo propósito. Aquí lo agregamos y continuamos mezclando. Vamos a agregar toda esta mezcla a los filetes de tilapia. Esto va a ayudar para que no, cuando se estén cocinando, no vaya a haber tanto líquido en la olla. Mira, así de esta manera. Uno por uno lo vamos a cubrir de esta manera. Y ya en la estufa tengo un sartén con un poquito de aceite. Voy a ir agregando todos los filetitos de tilapia de esta manera. Voy a también a tapar la olla para que se empiecen a cocinar, porque ustedes saben que la tilapia se cocina muy rápidamente. Miren nomás qué delicia. Después que la tapen a los cinco minutos, vamos a destapar y vamos a empezar a darles vuelta y empezar a triturarlo. ¿Qué quiere decir? Hacerlo pedacitos. Mira, así de esta manera. Mira nomás qué delicia, ¿eh? Esta manera de condimentar las tilapias queda tan rica y deliciosa que sé que les va a encantar. Pues vamos a empezar a triturarlos. Hacerlos pedacitos de esta manera. Mira, ya cuando lo tengas de esta manera, bien triturado, solamente lo vamos a cocinar unos cinco minutitos más. Vamos a cubrir y lo dejamos cinco minutitos. Después de cinco minutitos, mira, ya no hay nada de líquido en el fondo del sartén. Y ya vamos a apagarlo, dejarnos reposar para que llegue a tiempo ambiente y podamos preparar nuestros ricos y deliciosos taquitos. Mira nomás qué delicia. Por supuesto que primero vamos a preparar, mira nomás, una salsita que queda riquísima para que puedas bañar tus taquitos o tus flautitas, como tú las llames. Mira, muy fácil de preparar. Voy a empezar primero con el cilantro que está lavadito y enjuagadito muy bien. Una pizquita de sal, vamos a agregar los dos chiles serranos que son opcionales. La mayonesa, la crema, un dientito de ajo, el jugo de dos limones que viene siendo como tres cucharadas de jugo de limón. Y vamos a incorporar. Mira nomás qué cremosito queda. El sabor espectacular. Perfecto para nuestros taquitos dorados. Está bien cremosa. Mira nomás cómo se mira esto. Si te gustó y te encantó esta receta, por favor, regálame tu like, comparte este video, suscríbete para que Gloria en la Cocina siga creciendo. Mira nomás qué cremosita. Pues aquí ya tengo las tortillas. Mira, las tortillas son las tortillas especiales para dorar, que no absorben tanto aceite. Pues las llevé al microondas por 15 segunditos y ya estoy lista para empezar a rellenar. Voy a ser muy generosa con el relleno de pescado. Mira nomás, tómate tu tiempo. Envuelve muy bien tus taquitos de esta manera y vas a verlo que a tu familia les va a encantar. Unos taquitos rellenos de pescado. Con este tiempo de calor, pues, un platillo rico, delicioso y muy fácil de preparar. Ya tengo aquí todos los taquitos. Vámonos a dorarlos. Queremos que el aceite esté bien caliente. Y necesitamos que la parte última, donde doblamos el taquito, quede por la parte de abajo. Mira nomás, qué delicia. No tienes que voltearlos muchas veces para que no se les salga el relleno. Solamente dos veces y ya van a estar listos para consumir. Ten listo un plato con unas etiquetas para que quites el exceso de aceite. Mira nomás, lista estoy para disfrutar unos taquitos crujientes y sabrosos. Y mira con qué lo voy a adornar. Cebolla, cilantro, la salsita de cilantro, lechuga, arroz blanco y por supuesto mis flautitas. Se te antoja, prepáralo en casa. Una receta riquísima y sencilla. Sé generoso con esa salsita porque quedó del lujo. La boca se me hace agua. Un poquito de cebollita y cilantro encima y lista estoy para la presentación. Yo ya quiero disfrutar esta delicia. Se te antoja, se te hace agua la boca, prepáralo. Nos vemos. Amigas, amigos. Aquí ya he terminado con estos ricos y deliciosos tacos o flautitas como tú las conozcas, rellenas de pescado. Esa es la parte que más me gusta y más me encanta, probar mis delicias. Agregue un poquito de arroz blanco. Vamos a ver cómo ha quedado. Permiso. Miren nomás qué delicia. Riquísimo. El sabor del pescado está tan penetrante y esta salsita que agregué encima está de lujo. Espero y la puedan preparar. Si te gustó y te encantó esta rica y deliciosa receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos para que Gloria en la cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la cocina. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Yo me quedo disfrutando de estos taquitos o flautitas como las conozcas tú, rellenas de pescado. Quedaron de re chupete. Nos vemos pronto. Adiós.